Vale, en el fonógrafo vamos a poner esta grabación 2 que tenemos. La luz es blanca en el exterior, y la mansión vieja es aún más menacing que antes. He sacado las últimas dos candles, pero solo una luz, en caso de que se acerque antes de la noche. Me preocuparía estar aquí, sola en la oscuridad. Estoy en la habitación de Ariadne. En su cuarto de nuevo. ¿Es el mismo sueño? El hospital no puede ser real, ¿verdad? No tengo mapa. Estas puertas, nada, ¿no? ¿Y esto? Vale. Tampoco puede estar puertas, ¿no? Y este de aquí, cabrón, se ha abierto una puerta o algo. Aquí es para hablar. ¿Y el ascensor este? No puedo ir por ahí. ¿Quién eres? ¿Estás también yo? El sueño de mi sueño. ¡Déjalo a mí! No necesitas. Tiene una etapa sueleño. Es objeto personal pasivo. No nada más me sucederá mientras lo llevo conmigo. Falta algo. ¿Esta puerta? La reca está atascada, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Qué debería hacer? ¿Debería a ella mi sueño? Necesitas despertarte. No confía en ella. Ella te llevará a un lugar donde nadie nunca escapa. No hay que ir. No hay que ir. Es que no lo entiendo. No sueño. Vamos a hablar con la otra entonces. ¿Qué? Debería darme a trapasueños que será de mí si lo pierdo. Una llave. Llave misteriosa, una llave obtenida en un sueño. Es la llave de una puerta. O de mi propia psique. No tengo una opción. Tengo que seguir adelante. ¿Qué? No tengo que seguir adelante. ¡Vamos! 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 ¿En serio? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Dónde estoy ahora? Solo hay una salida. Solo una camino fuera. ¿De dónde viene eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Debería beber este frasco. Solo hay una salida. Solo hay una salida. Pero también hay una salida. No hay una salida. Pero también hay una salida. No hay una salida. Tengo una salida. Cada sueño se siente más cerca de ese lugar. Y, más de la realidad, todavía está oscuro. Pero parece que la esclada se quemó hace un tiempo. Debería estar cerca de la noche. Sí, no puede ser ahora. Ahora tengo que encontrar respuestas. Volte a la parte inferior de este tema. Entré a Ariadne y lo que está sucediendo conmigo. La historia continúa y se vuelve solo peor. Baroness, ¿qué te encontré? Necesito encontrarlo por mí mismo. ¡Suscríbete al canal!